Bueno, vamos a hacer un pedazo de plato, una lasaña de changurro. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar una buena cantidad de un buen aceite de oliva en la sartén. Queremos hacer unos chips de ajos. ¿Cómo los hacemos? Pues de esta forma. Vamos a elegir siempre un ajo bien fresco. Si los ajos no son frescos, no se van a pelar muy bien. Queremos ajos bien frescos para que estén, aparte, bien llenitos de agua y luego se deshidraten bien y mantengan la forma. Vamos a filetear lo más fibito que puedas. Si no podemos con el cuchillo, no importa, lo hacemos con una mandolina. Una vez que tengas todo el ajo bien cortado, lo vamos a poner en la sartén con cuidado y separando el ajo de a uno, de a uno, de a uno en uno, porque si no, ¿qué va a pasar? Se van a pegar y se van a hacer toda una pelota. Queremos que se hagan chips, como los de las patatas. Esto, maravilla. Y mira cómo quedan una vez que se secan. Chips para comer de salud, porque el ajo aporta un montón de cosas súper buenas, entre otras cosas antibióticas, así que tenlo en cuenta. Y mira lo que tengo aquí. El changurro es la carne del buey de mar. Tendrías que cocinarlos más o menos unos 20 minutos por kilo y demás en un montón de agua salada, con una hojita de laurel y todo esto. Pero yo... te recomiendo que compres la carne ya desmigada. Está así y es una maravilla. En sí, la carne del changurro ya está hecha, entonces no hay que cocinarla demasiado tiempo. Pero le vamos a poner un poquito de fantasía. Entonces ahí, marchando a la jambalaya, le vamos a poner un toque de brandy. Una vez que el brandy ya ha evaporado, le vamos a agregar mayonesa. ¿Qué vamos a hacer con la mayonesa? Precisamente, vamos a agregar grasa y hace que se nos despierten todas las papilas gustativas. Entonces, mezclamos y mantenemos esto en caliente para seguir con el resto de la preparación. Cortamos cebolla. La juliana, recuerda, es este corte que hacemos con el cuchillo. Nunca, nunca, nunca tiene que tener más de seis centímetros. Seis centímetros son los que caben en el canto de una cuchara o de un tenedor para que luego... Vamos a cortar un concasé de tomate. ¿Qué es el concasé de tomate? Pues mira, el tomate, cuando lo dejamos sin piel y sin semilla, cuando solamente tengo la carne del tomate, se llama concasé. Esto son hojas de guantón. ¿Qué es el guantón? Pues son estas cositas chinas con las que se hacen algunos tipos de empanadillas y cosas así. ¿No las consigues? No importa, hojas de lasaña. Y ahora sí, vamos a un plato hondo y vamos a poner en el centro del plato una buena cantidad de nuestro changurro. Vamos a poner ahí nuestra hojita de guantón y vamos a hacer con el dedo ahí como un huequito porque ahora viene lo interesante. Esto entre nos. Compras una buena crema de mariscos, la calentás y así tenemos ya nuestra salsa para la lasaña de changurro. Y ahora simplemente jugar con colores y texturas. Y terminamos con apenas unas hojitas de cilantro y nuestra lasaña de changurro ya está hecha. Gracias. Gracias.